Cada día son más las personas que deciden innovar en el país. Existen tantas posibilidades como áreas por explorar. Algunos generan mayor beneficio que otros, pero todas las buenas ideas son bien recibidas y parecen ser el futuro de muchos. Cuando uno emprende se siente como en el vacío, se siente que no tiene nada. Y bueno, apoyos desde económico hasta apoyos de gestión, saber qué hacer, saber qué hacer primero, qué hacer después, cosas administrativas que uno no domina. Son cosas que se complementan hoy en día y que pueden ayudar a que buenas ideas salgan adelante. Expertos realizaron una conferencia al respecto en la Universidad del Desarrollo. Hoy en día aseguran que existen las fuentes de financiamiento necesarias, aunque tal vez se debe mejorar la comunicación. Tenemos todas las condiciones dadas para empezar a armar un andamiaje, que es industria privada, academia y la parte gubernamental, el apoyo del gobierno. Así que yo creo que las condiciones están dadas. Están los actores especialistas en modelo de negocios, en investigación, están las empresas. Está el gobierno con una estrategia regional, con fondos que solo existen en esta región para poder impulsar emprendimiento. Yo creo que lo que nos falta ahora es coordinarnos mejor. Si usted está pensando en dar el salto, muchos creen que vale la pena correr el riesgo. El unir, el vincular al mundo académico con el mundo de la empresa y con el mundo de la ciencia. Y lo tercero tiene que ver también con la actitud de las personas. Nosotros acá, en este ciclo que hemos hecho con esta Casa de Estudios, desde hace cuatro años que estamos trayendo casos reales. Personas que han dado el paso y han mostrado que sí se puede emprender en Chile. Lo primero que hicimos fue adoptar uno de los pilares importantes en la Estrategia Regional de Desarrollo, que habla justamente de innovación y de emprendimiento. Por lo tanto, ahora existe la posibilidad de hacer una creación presupuestaria que le permita a nosotros como gobierno regional poder entregar fondos en beneficio de nuestros emprendedores. En una región donde los índices de desempleo lideran en el país, la innovación parece ser una buena alternativa para mejorar las condiciones, al menos así lo creen los expertos. Si a esos productores lo oculta y lo tiene.